muy bien muy buenas tardes señorita su nombre de acuerdo a que dice que es la prisionera 1704 98 lamento que estemos grabando esto pero es para evidenciar lo que hizo después de aquel incidente ya sabemos lo que pasó con su brazo y oiga no 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 hay problema no hay problema señorita escucho hay nuevas leyes en esta ciudad así que se nos ha permitido darle opción a algunos reclusos en especial algunos que lo presenten en un grado de psicopatía fusión patas y algún otro problema mental eso ya sería otro tema pero ahora nos concentraremos con usted en lo que puede beneficiar en estos momentos la situación se preguntará que quiere llegar verá se le está ofreciendo trabajar en esta empresa en la cual la mantendrá vigilado 24 horas del día durante cinco años con esos cinco años usted pagará su deuda a la sociedad debido a que trabajará para nosotros en este momento en este momento pero si usted decide no colaborar con nosotros déjenme decirle que le esperan 45 años de cárcel que no me cree aquí tiene el documento ahora como sabe estos experimentos son voluntarios usted tiene dos opciones trabajar con nosotros pagar lo que le debe que se ha calculado será un trabajo de cinco años con nosotros ya que no ha cometido ningún robo bueno no ha cometido ningún homicidio pero si usted dice que no será recluida en el penal de máxima seguridad y que la única forma de salir de ahí es estar muerto así que sólo tiene dos opciones la alija bien ahora que lo pienso su apellido era ojo pero qué coincidencia así que su familiar interesante bueno le aseguro que está recluido pero no tracede esto sólo se encarga de prisioneros así que podemos llegar a un acuerdo en el cual si usted trabaja con nosotros le permitiríamos ver a su hermano y es más entre nos nosotros podemos hacer las horas muchos médicos le habrán dicho que no que es imposible pero aparte de brindar lo que es un trabajo presentamos un un programa médico muy muy especial la cual ayudará con la recuperación de su brazo perfectamente y evaluaciones psicológicas para que vuelva a ser incluida en la sociedad y no se preocupe ya hemos tenido unos cuantos casos de algunos pacientes que se han retirado perfectamente que ahora son como decirlo así parte de la sociedad podríamos ayudarlo dándole un papel o de certifica que usted está limpia es libre y podrá ver a su hermano con toda facilidad así que que me dice tenemos un trato será todo un placer trabajar con usted y 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